En las puertas del Congreso de los Diputados, Sonia Dan, la protesta de los funcionarios de justicia que siguen con sus movilizaciones, reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia, hoy la protesta en el Parlamento de la Carrera de San Jerónimo. ¿Cómo está a día de hoy la negociación con el Ministerio? No hay fecha, no hay convocatoria, no hay negociación con el Ministerio, más allá de algún comentario informal que ha hecho el Secretario de Estado, algunos compañeros y compañeras en las pitadas que estamos realizando a la Ministra en algunos actos en los que está asistiendo. No hay contacto oficial alguno con el Ministerio y por lo tanto estamos a la espera de que se nos convoque, de que haya una propuesta económica y que se abra a negociar el contenido de la LOE. La queja que tenéis sobre todo es que os tratan como funcionarios de segunda, ¿verdad? Llevamos casi un mes ya de conflicto, con huelgas indefinidas ya en este caso, y en nuestro ámbito pues tenemos un cambio en la organización judicial que va a repercutir gravemente en nuestras condiciones, dotación de puestos de trabajo, movilidad, amortización, pérdida de derechos retributivos y por supuesto todo eso con un incremento de funciones que queremos que se nos reconozca y se nos retribuya. Los funcionarios de justicia se concentran también a esta hora frente al Congreso de los Diputados. Estamos reclamando una subida retributiva, un reconocimiento de funciones y también la participación que merecemos en la planificación y el diseño del nuevo modelo de justicia. Gracias.